Soy Roberto Carlos Y le pego bien chingón ¡Pero qué comba! ¡Cóbalo, cóbalo, cóbalo! ¡No lo hace! Sí, estoy aquí en un partido bien aburrido Ya no sé ni qué hago aquí Es más, ya me quiero ir ¡Oh, no, no! ¡Es imposible parar a Roberto Carlos! ¡Imposible! Vamos 4-0 Es momento de hacer la jugada secreta ¡Hey, cracks! Como vieron en esa increíble intro Así es Háganle caso a Roberto Carlos Con este increíble skill Que sin duda es majestuoso Y el día de hoy venimos a aprenderlo De manera sencilla Así que espero dejes tu botón de like Porque sin duda este video Te va a servir muchísimo Para humillar a esos rivales Que sin duda odias tanto Bueno amigo, espero estés preparado Y sin más por agregar ¡Empecemos! Vamos a comenzar con este movimiento Simplemente levantando el balón De una forma sencilla La idea aquí es que el balón se eleve Aproximadamente a la altura del pecho Esto ya es muy personal Esto ya es de cada quien Puedes levantarla como a ti te dé la gana Puedes meterle un poquito más de flow O hacerlo muy sencillo Pero yo te recomiendo Que lo hagas de una manera sencilla Para que no se te complique tanto A la hora de aplicar Los demás movimientos Y obvio en un partido La situación es más complicada Entonces entre menos te complique La situación, mejor Cuando el balón vaya bajando Lo que vamos a hacer Es separar un poco nuestros pies E intentar que nuestro pie dominante Pase a un costado del balón Algo así como si nos hiciéramos Un túnel, un pana a nosotros mismos La idea aquí es que nuestro pie dominante Termine quedando justamente Enfrente del balón Una vez que haya botado Este en el piso Recuerda que lo importante aquí Es que no afectemos su trayectoria Que no lo toquemos para nada Una vez que hicimos esto El balón se encontrará más o menos A la altura de la parte trasera De nuestra rodilla A la altura de nuestro gemelo Me refiero exactamente al músculo Y ahora simplemente Tienes que flexionar la pierna Moviendo tu cuerpo un poquito Hacia adelante Y golpeando el balón Para que este pase por encima De tu rival Ten en cuenta que el dar un pequeño salto Te ayudará a alcanzar ese balón Que a veces bota demasiado Y no le podemos dar de forma correcta Con este pequeño salto Te ayudará muchísimo Para hacerlo de forma ideal Unos tips que te pueden ayudar Para que este movimiento Te salga súper perfecto Es que por nada del mundo crack Por nada dejes de ver el balón Esto te ayudará muchísimo A que lo hagas de forma correcta Practica este ejercicio Para que lo entiendas mejor Al movimiento Créeme que si lo perfeccionas Y lo dominas A la hora de hacer el skill completo Se te facilitará muchísimo De igual forma Cuando estés haciendo El ejercicio anterior Y justo en el momento A la hora de golpear el balón Para que pase por encima del rival Vamos a intentar Trabajar nuestra fuerza Para saber Que tanta energía Imprimirle a ese golpe al balón Ya que si le damos demasiado fuerte El balón se elevará demasiado Tardará mucho más en bajar Y es más probable Que el rival nos alcance Ahora bien Si le damos muy suave El balón no se va a elevar Y va a terminar chocando Con el rival Por lo tanto Te recomiendo que practiques Más o menos Cuánta fuerza le quieres Imprimir al golpe Para que sea la exacta Y la ideal Para tu movimiento Y bueno crack Ya que sabes los pasos Que tienes que seguir Para aprender este movimiento Y los tips necesarios Para que te salga a la perfección Simplemente ve Practicala Y conviértete En una leyenda En la cancha ¡Gracias! 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 Bueno cracks Espero les haya gustado el video Espero firmemente Y confío en ustedes Que van a practicar Este regate Este movimiento Recuerden comenzar A testearlo A probarlo En las retas En el barrio Con sus amigos Para que a la hora Que la quieran aplicar En un partido Obviamente En donde ya vayan ganando No tengan ninguna dificultad Y obviamente La hagan a la primera Para que se vean Como todos unos cracks No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que aparecen aquí debajo Por supuesto Porque estamos subiendo Contenido Todos los días Y obvio No olviden de dejar Su grandioso comentario En la parte de acá abajo Sobre qué les pareció el video Qué próximos videos Quieren ver aquí En Titanes Y por supuesto Toda su buena vibra Para este gran clip Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!